La Academia para mensaje de texto es 044-832-9494, repito, 044-832-9494, cualquier mensaje de texto que quiera enviarnos. Así es, un gran saludo a los amigos también que nos ven por www.perlavisionradiotv.com a nivel nacional e internacional. También, Gildred, te mandaron saludos, además de nada menos que mi cuñada, Teresa, nos hemos reunido con ella, sí señor, con Madeline, mi nuevo sobrino también. José, saludos a ellos, los tres, un besito. Hoy tuvimos un día familiar, como debe ser, que se ha llamado a todos, que la familia es lo primero, y debemos que sacar ese huequito, ese tiempo que a veces no tenemos para compartir en familia, reunirnos en familia y aportar, cruzar experiencias y sobre todo esa necesidad de unión familiar, que a veces la dinámica nos obliga a apartar. Pero bueno, bien bonito, hoy pasamos el mediodía de hoy, bien chévere, y entonces te mandaron ese saludo, Gildred, y a ti también, al secretario, yo, Alfred. ¿Verdad? Tenemos tiempo que no le damos saludos al secretario, porque el secretario tiene una carita que se siente mal. Sí, estaba, el secretario estuvo de parranda por el Estado Zulia. Mira, Carlos, tú que estabas diciendo, niño, mientras más se tarden, más broma le vamos a decir. Cuando llegue, se las estamos acumulando. Hoy no cobra, ¿no? No, es que no va a cobrar, ya. Es más, hasta la licenciada Mousset tuvo que hacerle parte de su trabajo. Sí, exacto. Si no cobra, no cobra definitivamente. Pero hoy qué lástima que no nos pudo acompañar. Sí, porque venían los muchachos de Unimar, lo estamos esperando. Sí, ya pasamos un mensalito. Pero bueno, mientras llegan, vámonos a escuchar musiquita, ya que venimos de un programa bien sabroso de gaitas, para que mantengamos esa alegría en la tarde de hoy. Vamos a escuchar una gaitica, Gildred. Mira, la agarré fuera de base. Bueno, ¿tienes otra música? Bueno, ponla otra música. ¿Cuál es el problema? Dale, venimos amigos con su programa directo. A la brasa. Frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Piñas, piñas, piñas dulces como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney. Llego rico, mango de mamá y piñas que deliciosas son, como labios de mujer. Caney de oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el cigonés, donde las frutas son como flores, llena de aromas y saturadas de miel. Caney de oriente, tierra divina, donde en la mano de Dios se echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas, marañones y mamoncillos del Caney? Frutas. 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 ¡Fuera! Fruta Caney de Oriente, tierra divina Donde en la mano de Dios hechiró su bendición ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney Yo sé que todos los barrios tienen ya su aguanto Pero que mira, pero que mira, pero que lo único que faltaba Era el de la taroli Yo sé que todos esperaban que cantara como es La rumba de bacantalla que sirve para gozar ¡Ay, qué bueno! Que mi comadre, mi comadre está esperando su tirito de manteca Arroz con manteca, arroz, arroz con manteca Cosita linda no te ha dado cuenta Que soy bueno y toma tu chuleta Arroz con manteca, arroz, arroz con manteca Manteca, manteca, manteca Manteca, manteca, manteca Manteca, 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 manteca Oye, conmigo no te metas Manteca, 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 manteca Yo me comeré la chuleta Arroz con manteca Arroz, arroz con manteca Oye, te canto un bolero, una guaracha, una rumba Pero no moto bicicleta Alala, alala, alala Bueno, sí, amigos, cuatro o diez minutos de regreso en su programa Directo a la Brasa ¿Qué era lo que tú me estabas diciendo por allí, Xiomara, que decía la prensa Concluye reunión binacional entre ministros de defensa de Venezuela y Colombia? Bueno, esta noche nos enteraremos cuáles fueron las conclusiones de esta reunión Una reunión bien importante Acuérdense que uno de los grandes problemas que tenemos en frontera es la inseguridad Y para ello no estamos hablando de policías Estamos hablando de que tienen que intervenir las Fuerzas Armadas de ambos países Venezuela tomó la medida de cierre Porque estamos siendo afectados y Venezuela empezó a implementar medidas desde el lado venezolano Ahora tienen que implementarse las medidas del lado colombiano Allí que vamos a ver esta noche Nos enteraremos de cuáles fueron al final las conclusiones que llegaron ambos ministros Mira, Carlos, por aquí está otro titular del País Perfecto Secretario General de la ONU insta a reducir terrible balance por violencia con armas en Estados Unidos Sí, bueno, eso es nada más desde el punto de vista mediático El que salga alguien de la ONU Organización que definitivamente ha sido bastante permisiva con los Estados Unidos Y así será la situación ¿Verdad? Para que hagan el comentario porque eso no va a pasar de más allá No hace nada que hubo un teroteo en un colegio o en algún sitio Hubo bastante violencia, bastante muerto En una universidad Entonces ya deberían de parar, eso es demasiado ya La venta de armas en los Estados Unidos es abierta, es pública Se amparan con el asunto de los derechos humanos El que tiene, todo el mundo tiene derecho a estar armado Y de allí la alta violencia que existe Es impresionante, aquí se manejan cifras Y nos acusan de violación de los derechos humanos por la alta criminalidad Nada más el estado de Florida creo que supera con creces Todo lo que acontece acá en el territorio nacional En las cárceles, la cantidad de fallecidos Por delitos y peleas y ríneas de los herreos En las cárceles americanas Supera abiertamente Nada más con ello, supera la violencia que tenemos acá de manera anual Es impresionante los fallecidos que hay en cárceles norteamericanas Es impresionante los fallecidos que hay por violencia En las calles norteamericanas Y por eso ponemos como ejemplo el estado de Florida Que lo tenemos mucho más cerca Y supera con creces cualquier violencia que podamos tener acá en Venezuela Y sin embargo somos acusados como un país violador de los derechos humanos Y un país que mantiene una altísima inseguridad Cosa que es cierta Cosa que es cierta que tenemos que abordar No podemos ser permisivos Siempre lo digo, lo repito Cada quien tiene que hacer su trabajo El ladrón, el malandro Tiene su trabajo Que es violar la ley Violar los derechos humanos Y por supuesto hacer daños para obtener un lucro No importan las consecuencias Ese es el trabajo del malandro Ahora viene el trabajo nuestro El trabajo del policía El trabajo de garantizar la seguridad del pueblo venezolano Entonces bueno, aquí vamos a evaluar quién lo está haciendo bien Quién está ganando esta batalla A veces nos duele decir Caramba, mira, si se nos está escapando Mira, no podemos Entonces el gobierno tiene que tomar medidas especiales ¿Cómo se llamaba esta medida que tomaron reciente? Los cuadrantes Los cuadrantes fue una medida bien importante Tuvo un resultado bien importante Todavía está activo Muchas personas dirán Bueno, pero ¿qué pasó con los cuadrantes? Bueno, uno de los grandes problemas que hubo con los cuadrantes Y existe actualmente con los cuadrantes Es que no todo el mundo tiene saldo en los teléfonos En el momento que se da la necesidad El cuadrante te daba un número telefónico al cual llamar O sea, que el que no tenía saldo no podía llamar Y esa es la realidad Lo iban a cambiar Entonces ahorita el gobierno está trabajando con un nuevo sistema Mucho más eficiente que el cuadrante Pero dando la alternativa del no pago Y está montado en esa alternativa en este momento Es por eso que se oyen tantas y tantas medidas Porque se está en la búsqueda El mejor de los sistemas Para garantizar la seguridad de todos Sin embargo, también La metodología delictiva cambia Constantemente el delincuente crea nuevos procedimientos Y las autoridades tienen que estar también a la caza Y a la búsqueda de cómo prevenir estos nuevos procedimientos Entonces es una constante lucha entre el delincuente y el policía Y las autoridades a todo nivel Para contrarrestar la acción delictiva Esa es la verdad Empresarios dan como un hecho Aprobación de libertad cambiaria Sí, Luis No sé hasta cuándo Los amigos de Conce Comercio, Fede Cámaras Y afines Creen que pueden ellos manipular Y sobre todo ahora controlar las divisas Y aquí específicamente en el estado de Nueva Esparta Ellos han hecho una propuesta Palabras más, palabras menos Pero la idea es la siguiente Dame que yo controlo las divisas Y tú verás que vas a tener resultados positivos Y va a bajar la inflación Sí, sobre todo eso Sí, Luis Cómo no Si estando como estando ahorita en este momento Carlos Fíjate los precios cómo están De todo En todos los sentidos Carlos Ayer oíamos a El que estaba al frente de Fede Cámara En video, ¿no? En día En video Y ante la pregunta Bueno, y esto va ¿Hasta cuándo va a continuar este problema De la escasez en Venezuela? Y este Jorge Roy decía Bueno, esto va a continuar Hasta que el gobierno no se meta con los empresarios O sea, que ellos tienen la solución Se lo está diciendo Yo tengo la solución No te metas conmigo y yo soluciono Aquí te están diciendo No lo mismo Pero te están diciendo Yo tengo la solución Dame dólares Y yo con los dolaritos Yo resuelvo el problema Pero mientras tanto ¿Quién sufre el pueblo? Primero que manejan Y yo al principio pensaba Que bueno, no Era un problema de inteligencia No, es que no tienen No tienen la capacidad Ni siquiera de análisis Ellos han entendido Que el puerto libre Es para que le den los dólares Y eso es lo que se llama Zona franca Amigos de Fede Cámara Y Conce Comercio El puerto libre es otra cosa No voy a dictar cátedra al respecto Sencillamente El puerto libre es otra cosa 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 que ustedes no acaban de entender O de entender Ustedes se han limitado Exclusivamente a dame dólares No puede ser de que pasemos ahorita Por un boulevard Donde se estilaba Era el deber ser De estos mercados casi populares Porque acuérdense Que tenemos los locales comerciales Pero el centro ya es básicamente Boneril, ¿no? Y tú caminas por allí Y tú ves los precios que tiene La gente que está vendiendo En economía informal Y son iguales a los De un centro comercial Sí, eso es cierto Tú te quedas así Bueno, ¿y entonces? Aquellos pagan impuestos ¿Entiendes? Sin embargo Ya la economía informal Cayó en esta locura Y los comercios Ellos se abastecen Cuando quieren abastezarse Tú ves de repente Aquí en el estado Como llegan de repente Containers De madrugada Y ves los containers Bajando mercancía Y yo me pregunto ¿De dónde salieron los dólares? Sí, Omar Cuando tú vas a montar Un negocio A ti lo primero que te dicen es Este Tienes que registrar Una empresa Te dicen Capital suscrito y pagado Entonces tú tienes que hacer Un depósito bancario Tienes que poner plata O sea, los comercios No se montan De que yo quiero Montar un comercio Papá, gobierno Dame plata No vale La plata tienes que ponerla tú Se supone que tú Tienes que hacer las inversiones Y sin embargo Ahorita Ahora se volteó Los comercios Después que hicieron esto Yo soy capaz De montar un comercio No, entonces ahora Te lo trancan Y te dicen Este Hasta que el gobierno No me dé los dólares No puedo abrir las puertas O sea, que O sea, no piensas tú Sacar de tu peculio Todo el dinero Que te has robado O que te has ganado No de manera lícita Porque el hecho De incrementar Los precios Como lo estás incrementando Eso no es lícito Absolutamente No es lícito Podemos oírnos ahorita A cualquiera de los comercios Y vas a ver La locura de precios Y sabes cuál es la defensa Ah no Porque es que Cuando vaya a reponer O sea Cuando las vacas huelen Entonces yo tengo Que tomar la previsión Ajá Ya tienes tres años Tomando previsiones Ya tienes bastante dinero Acumulado Bueno, ¿y por qué no lo inviertes? ¿Por qué no lo inviertes? No, porque el gobierno Tiene que darle el dinero Entiende Entonces Yo creo que ya está bueno De estar cayendo En este juego Absurdo Ridículo De parte de los comercios Que mantienen ahora Esta postura Ya estamos a punto De resolver el problema De que nosotros Tengamos el control De las divisas Yo creo Amigos comerciantes De las cámaras De estas cámaras De locura Que no van a llegar a ello Casi seguro Pero absolutamente Casi seguro Porque la razón De ser de ustedes Es la explotación Y el gobierno No le va a dar los dólares Para que ustedes exploten Así Es sencillo Duélale A quien le duela 4.21 Vámonos a un corte musical Y seguimos Gilder Vámonos al corte Que los amigos estudiantes Nos han llegado Vamos a ver Si les podemos dar Esta segunda media hora Venimos con su programa Directo a la brasa Soy un negrito Fullero Orgulloso y por demás Soy en el amor audaz Buen amigo y parrandero Ay que soy un negrito Fullero Orgulloso y por demás Soy en el amor audaz Buen amigo y parrandero Y que soy Que soy negrito Fullero Viva la Pascua y la Navidad Que yo te canto Yo te bailo Yo te gozo Con el mero cariño Viva la Pascua y la Navidad A mí me llama Negrito Fullero Porque me gusta la guacha frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto Yo estoy colado Porque yo soy Zuliano Y tengo heresia de parrandero Y tengo heresia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe un melosao Rafito La gaita cura los males A todo el que sea gaitero Y como yo el que es Fullero Goza con los cardenales La gaita cura los males A todo el que sea gaitero Y como yo el que es Fullero Goza con los cardenales Que soy, que soy, que soy Negrito Fullero Viva la Pascua y la Navidad Dame la duro al cuatro Pa' querer romper un cuero Mermelada Viva la Pascua y la Navidad A mí me llama Negrito Fullero Porque me gusta la guacha frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto Yo estoy colado Porque yo soy Zuliano Rajao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe un melosao ¡Ale, chinchino! Negrito Fullero Porque me gusta la guacha frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto Yo estoy colado Porque yo soy Zuliano Rajao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe un melosao ¡Y juqui, juqui! Tengo candela en mis penas Candelita de gaitero Soy el negrito Fullero Que no le agobian las penas ¡Ay, que tengo candela en mis penas! Candelita de gaitero Soy el negrito Fullero Que no le agobian las penas Que soy Que soy Negrito Fullero Viva la Pascua y la Navidad Que yo te canto Yo te bailo Yo te gozo con el vero ¡Viva la Pascua y la Navidad! A mí me llama Negrito Fullero Porque me gusta la guacha frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto Yo estoy colado Porque yo soy Zuliano Racao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe un melosao A ver, a ver, a ver, mi negro A mí me llama A mí me llama A mí me gusta hacer Porque me gusta la guacha frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto Yo estoy colado Porque yo soy un tumbiano Y de confección Y de confección Prestadores de servicios turísticos Gastronomía típica Posaderos Tolderos Y artesanos Entre otros Acércate Estamos ubicados en el piso uno Del centro empresarial La Asunción Fondepsene Atendida por su propia dueña Leslie Romero Y con una atención esmerada De todos sus empleados Los esperamos En la calle principal de Pedregales Cruce con Bellavista Teléfono 0416-696-6655 La Fundación Social Santiago Mariño Con sus programas Eres especial Para la atención de niños Con síndromes o discapacidad Estoy a tu lado Destinado a cubrir necesidades De las personas mayores de 60 años Nací contigo Asumiendo el control pre y post natal Y entrega de canastillas A las mujeres embarazadas Siempre contigo Con la entrega de equipos ortopédicos Se consolida como el brazo ejecutor De las políticas sociales De la alcaldía del municipio Mariño Próximamente Complementará el accionar Del alcalde Alfredo Díaz Y la primera dama Leinis Malavé de Díaz Para llevar bienestar Y mejorar la calidad de vida De todos los residentes Del municipio Mariño Demostrando así Que sí se puede lograr ¿Quieres escuchar Y ver algo diferente En la web? Perlavisiónradiotv.com Perlavisiónradiotv.com Es una plataforma pionera Con su propia estación de radio Televisión y comunicación interactiva En doble vía Somos los únicos en transmitir al mundo Música, noticias Y la red nacional de medios públicos Al mismo tiempo Las 24 horas Perlavisiónradiotv.com El mundo a tus sentidos Cerro materiales El Conchal de Colacho Todo en ferretería Y artículo de pesca Pegos, cal, pintura de caucho Pintura de aceite Cemento blanco Yeso Tanque de agua Llave de paso Tubos de aguas blancas Y aguas negras Bondillos, uniones Mechas, cerraduras De todo tipo Pala, martillo Y en artículo de pesca Lo tenemos todo Estamos en el sector El Conchal Vía agua de baja A pocos metros De la avenida Luisa Cáceres Llame ya al 0295-262-9939 Atendido por su propietario El Isfalto Reyes Y su personal Ferre materiales El Conchal de Colacho Lo mejor en la isla De Margarita Inversiones Caballo Blanco El padrote de la competencia Lo mejor en la isla De Margarita Donde le ofrecemos Confitería, refrescos Jugos, agua potable Cabas, hielo Todo está bien frío Nacionales En portado Que rico Estamos abiertos Todos los días Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche Atendido por la poderosa Isa Doble La que no tiene rival Y Gustavo Celedón Sánchez Estamos ubicados En la calle Marcano Con Amador Hernández Inversiones Caballo Blanco El padrote De la competencia Contactamos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartama 105.5 FM Bueno sí amigos De regreso con su programa Directo a la Brasa Mientras estamos al corte Estábamos acá repasando Un poco las noticias Pero a la espera De los jóvenes De Unimar Y Por supuesto El tema del día A nivel internacional Es la intervención De Rusia En defensa De Siria Los Estados Unidos Le vi un ataque de locura Cuando vio que Rusia Dijo Ah bueno Hasta ahora No ha intervenido en nada Hasta ahora Ustedes han querido Salvar al mundo De los De las maldades De la humanidad Porque ustedes Son los salvaguardas El caso es que En donde todos ellos Intervienen Entra una crisis Total Y una mortandad Popular Impresionante Y bueno Rusia salió en defensa Del pueblo sirio Y los rebeldes Que están Siendo financiados Aunque digan que no Por los Estados Unidos Bueno ahora Siria Los está Perdón Rusia Los está poniendo En su lugar Esa es la noticia Hoy internacional Por lo general Acuérdense que Hace muchísimos años Rusia no interviene En un conflicto bélico Y Imagínense ustedes Lo que está pasando La magnitud Del problema Que está sucediendo En Siria Que alguien Que tenía Tenía que salir En defensa Del pueblo sirio El presidente Chávez Muchísimas oportunidades Salió En defensa Verbal De su pueblo Y creando Las conciencias En los diferentes Foros internacionales Pero bueno Definitivamente Alguien tenía que Ponerle el cascabel Al gato Rusia Intervino al respecto Está llegando por acá Alberto Espinoza Alberto Ven acá Acompáñanos Vamos a hablar un poco Sobre el tema Porque tienes También información Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Carlos Bueno Encantado de estar acá Encantado entre comillas Ajá Vamos a estar claros En esto No es muy bueno Ponerse a comentar Noticias sobre guerra En un mundo tumultuoso Como todo el mundo sabe Pareciera que la guerra Es lo que signa A la humanidad En estos tiempos No se piensa En otra forma Sino de manera Destructiva Con respecto Al planeta Las coyunturas Políticas Interpuestas En diferentes Formas En diferentes Estilos De hacer Política Se encuentran Pues en todas Partes del mundo Confrontadas Y obviamente Se producen Reacciones Y acciones Al respecto Estaba leyendo por aquí Con respecto A Wikileaks Ustedes saben que Wikileaks Para los que no lo saben Es una página Que Fue creada Por Julian Assange En este momento Se encuentra Pues en la embajada De Ecuador Él es alto Pana De Manuel Niño Si no Y Se encuentra en este momento Pues en la embajada De Ecuador En Gran Bretaña Obviamente Si apenas Llegase a poner Un pie fuera De esa puerta De inmediato Sería detenido Por las autoridades Británicas Pero no ha sucedido así De hecho Están esperando Pues Siguen estudiando El caso Yo no sé Para qué Lo van a seguir estudiando Ya hace tiempo Debieron haber dado Una decisión Al respecto Con Julian Con respecto A Julian Assange Pero lo importante Es la información Que él ha estado Dando a conocer Constantemente A través De esta página Que A pesar De los diferentes Esfuerzos De algunas Potencias Por tratar De Detenerla De evitar Que se siga Dando a conocer O que siga Dando a conocer Diferentes tipos De informaciones Que son muy Sensibles En Los predios De los altos Secretos De los grandes Gobiernos del mundo Pues sigue dando Que hablar Entonces En el caso De Wikileaks Hay una Información Muy importante Que fue Develada Por dos Estudiosos De la misma Llamado Alexander Main Y Dan Biron Del Centro Para la Investigación Económica Y Política Que por cierto Tiene suceder En Washington Entonces La información Pudiera desarrollarse Más o menos Cuando En el verano pasado Pues el mundo Vio como Grecia Trataba de oponerse Al dictado De las instituciones Internacionales Que obligaban Al país A aceptar Un paquete De medidas De austeridad Que en este momento Pues está Impuesto Completamente En ese país En Grecia Y que Definitivamente Los mantienen Una situación Bastante difícil Al igual que En España Donde en España Ya van más de 30 mil Las personas Que se han suicidado Por culpa De los famosos Desahucios O sencillamente Aquí Lo llamaríamos Desalojos De gente Que ha tenido La posibilidad De pagar Sus viviendas Hasta 2, 3 y 4 veces A consecuencia Del famoso Y negativo Crédito balón Pero te estás poniendo También Este Como te digo Un poco Radical No No Claro Porque es que Eso es legal Hermano Eso es legal Eso es legal Allí Por eso Eso es legal Los derechos humanos Allí Apoyan Aplauden Esas medidas Si nos Si nos ponemos A ver el hecho De que Claro Aquí no Aquí el hecho De que querramos Una misión vivienda Venezuela El hecho Que estemos dándole Vivienda A las personas Y que la sacamos De un estado Absolutamente precario Se ponen en refugio Hasta que le den su casa Los derechos humanos Tienen que intervenir Y tienen que llamar A los cascos azules Cuatro portaaviones Y siete aeronaves Bueno Bueno pero Este ¿Dónde está La sede De los derechos humanos? Allá Qué casualidad ¿No? Ah Bueno Entonces bueno Fíjate tú Eso mismo Se está aplicando Este Tanto en España Aunque mucha gente Se niega a reconocerlo Yo conozco Tengo amigos En España Que me viven Informando constantemente De esta situación Y no son dos o tres Son como doscientos No solamente Por el rango familiar Que uno podía tener Sino también Por amigos Que se han ido para allá Que lamentablemente Se tuvieron que ir No porque no aguanto esto Y se fueron del país Y ahora la están pasando De maravilla Entre comillas Por supuesto De maravilla Porque tienen que Fajarse más que nunca Para conseguir euros Para poder trabajar Tienen que Ya saben Más o menos Qué mínimo Deben ganar Para poder Vivir De forma decente Sin embargo Han tenido que confrontar El hecho de que Que no son españoles Y que son latinos Y que sufren El rechazo De las autoridades Policiales No y que perdona Uno mal que bien Está acostumbrado A ser un ciudadano Allá son súbditos Claro Entonces es diferente Cuando tú eres un ciudadano A ser un súbdito Tener que bajar la cabeza Cuando pasa el rey Porque es así No te queda otra Bueno el rey Vamos a estar claros En un punto Ahí en España Por ejemplo Estamos recibiendo Una información interesante Que dice Que hasta este momento Hay 598 mil 747 familias Desalojadas De sus hogares No no Pero eso es válido Eso es válido En este momento Pero también es bueno Que la gente sepa Que Y que quería justamente Terminar esa información Que hay personas O existieron personas Porque estas lamentablemente Se suicidaron Que Han pagado su hogar 3, 4 y hasta 5 veces Ok Y lamentablemente No me voy a cerrar la página Y lamentablemente Este Cuando ya se creía Que Sus hogares Ya estaban pagados Pues sencillamente No ha sido así De repente Se presentan Con una orden De desahucio Con unos nuevos intereses Con unos nuevos montos A cancelar Por ese tipo de viviendas Personas que ya tienen 30 manos 30 años Pagando Por favor Entonces terminan Desalojados Muchos de ellos Sencillamente van Y se lanzan Directamente Por una ventana Se lanzan con su pareja Has visto el caso De gente que se Suicida al estilo Bonzo Que nadie venga A decirme a mí Lo contrario Porque yo sé Que es así Ok Y yo sé Que está pasando Así por allá Lo mismo puede decirse De otros países Nadie habla Por ejemplo De la problemática Que está sucediendo También en Portugal Ok En Grecia Es casi que lo mismo Y así sucesivamente Entonces Uno de los puntos Que por cierto La canciller alemana Ángela Merkel En estos días En este Hace un par de Hace unas dos Dos o tres semanas Aproximadamente Dijo algo Que lamentablemente Pues La puso en entredicho Con la Con la prensa internacional Pero sabiendo Por supuesto Cómo se maneja La prensa internacional Solamente Sale Lo que Les conviene A ciertos gobernantes E igualmente Muchos de ellos Pagan Porque cierta Información salga Entonces sucede Que Ángela Merkel Estuvo hablando Con la presidenta Del Fondo Monetario Internacional Ok Y decía Entre otras cosas Una frase Que yo no puedo Decirlo aquí En este momento Porque a pesar De que suene inglés Mucha gente sabe inglés Y sabe que si Hay una palabrita Por allí Que no se debe Decir al aire Por supuesto Pero vamos a tratar Digamos que De modelar Un poco Esa frase Que dijo Ángela Merkel Por supuesto No Digamos Poniéndola fuera De contexto Sino sencillamente Diciendo No la palabra real Pero si Un simil de ella Hablaba ella Con la presidenta Del Fondo Monetario Internacional Y lamentablemente Pues los micrófonos Estaban abiertos En ese momento Y ella Y entre ellas dos Estaban hablando Acerca de las medidas A considerarse En el caso España Y llegó Ángela Merkel En este caso Y dijo Que España Era su Prostituta Pero lo dijo En inglés Por supuesto Yo tampoco Lo voy a decir En inglés En este caso Porque mucha gente Que lo entiende Y si Conatel oye esto Pues nos cierran El programa Inmediatamente Pero Eso a ustedes Les da una idea De cómo se está Manejando Por lo menos De manera internacional El panorama mundial Con ciertos líderes De amplio nivel De amplio rango Que en este momento Pues están Digamos Tratando De imponer Una especie De plan A nivel mundial Y Yo me atrevo A decirlo Y eso lo dicen Voces muy autorizadas A nivel mundial Espero Que esto no llegase A suceder De ninguna forma Pero En un futuro Se está hablando Inclusive De unos 20 30 años Aproximadamente En la distancia Pues de lo que queda Para que ese plan Se cumpla Se está hablando Carlos Acerca de la posibilidad De generar Una especie De gobierno mundial ¿Ok? Eso Ya está estipulado Ya está estipulado Inclusive Por la gente De los diferentes Países De líderes En el mundo Inclusive Yo me imagino Que ahorita La gente de la derecha Diría Oye sí Imagínate Obama Dirigiéndonos A todos Bueno Oye Te imaginas así Todos ahorita Están ilusionados ¿Verdad? Se sienten Orgullosos Claro Como hoy es viernes Por supuesto El derroche Etílico No va a hacerse Esperar al respecto Para hacer una celebración Digamos Fuera de todo Orden Pues de todo límite Porque para mucha gente Le caería como de perlas ¿No? Aquello Ahora fíjate Tú que estás hablando de esto Y estoy viendo acá El aviso Que dice Wikileaks La estrategia de Estados Unidos Para Sudamérica Contempla Golpes de estados O magnicidios Bueno Esa justamente es la información Que estamos desarrollando Oye Que cosa Que habla Que fue descubierta Por Alexander Mayne Y Dan Beaton Que son estudiosos De esa página de Wikileaks Del Centro para la Investigación Económica y Política Con sede en Washington Un organismo derechista Así es Que es importante Que se recalque al respecto Y Que tiene mucho Mucho que ver Por supuesto Con Aquella gran cantidad Pues de organismos Que se encuentran Basados en Estados Unidos Y que de alguna forma Representan claramente Los intereses De ese tipo De Política Por eso cuando entramos en esto Y hoy conversaba Ya Fíjate tú Fíjate tú Disculpa que te interrumpa Fíjate Esta perla Que sale en las informaciones de hoy El nombre de Angela Merkel Suena como Próximo Nobel de la Paz Sí No, no Por supuesto Todos ellos son Nobel Sí Bueno Si se lo ganó Si se lo ganó Obama Que carrizo De ahí para abajo Lo que tú quieras Mira Hoy hablaba con los jóvenes De Unimar Los estudiantes De Unimar Tuve el placer De conversar Con ellos En la mañana de hoy Entrevistarles Y Comentaba sobre El American Corners Que está aquí En Margarita En Unimar ¿No? Y Cruzábamos ideas al respecto ¿Qué casualidad Que tenemos acá En el estado Nueva Esparta Un consulado Virtual De los Estados Unidos Ese tema Casi nadie lo toca Ese tema Casi nadie lo habla Los únicos que hemos estado Constantemente alertando Sobre Este consulado Virtual Acá en los estados De aquí en el estado Nueva Esparta De los Estados Unidos Y que Qué casualidad Cuando hacemos la revisión Mundial De los American Corners A nivel mundial Ellos han sido Aperturados En los países Donde están Y han logrado Desestabilizar Y tumbar A los gobiernos El único American Corners Que se abre aquí Que lo abrió Este Este Bronfield Donald Bronfield Donald Bronfield Este A lo mejor Le regañan ¿No? Porque todos Han logrado Sus objetivos De tumbar gobierno Y aquí no lo han podido tumbar A lo mejor Estarían regañando A Bronfield ¿No? Pero sigue aperturado El consulado Acá En el estado Nueva Esparta Y debemos Estar muy pendientes Del movimiento Consular Del movimiento Diplomático Que venga De la embajada Norteamericana En Caracas Hacia el estado Nueva Esparta ¿Ok? Estamos viviendo Tiempos bien difíciles Tiempos Convulsionados Y mira Nos los está confirmando Wikileaks Estrategia de Estados Unidos Para Sudamérica Contempla Golpes de Estados Y eliminar Presidentes Presidentes Esa es la verdad Verdadera No nos gusta Hablar de ello Pero son las verdades Las verdades Como es que dice El dicho Y lo dice mucho El presidente Con la verdad Ni temo Ni miento Ni ofendo Ni temo Ni ofendo Ni temo Bueno Para los que quieran Leer esta información Pueden buscarla A través de RT Pueden buscarla También A través De los diferentes Órganos Alternativos Que pueden existir A través de internet Son muchísimos Que no Pues no tienen Este tipo de control Que pueden existir En los diferentes diarios De la prensa escrita E incluso Diarios Que domina La élite En general Digamos A través de internet También Yo nunca Le voy a creer Jamás Porque ya por experiencia Ya en tantos años En estos medios Radiales Y televisivos Jamás le podré creer Ni una sola nota de prensa Ni a EFE Ni a Reuters Ni a ninguna De las grandes Ninguna de las grandes Empresas Que tienen que ver Con la información A nivel internacional Y que son las únicas Que hay en este momento ¿No? France Press O sea Toda esa cantidad De empresas Con BBC De Londres O sea Podrás decir Lo que sea De la BBC De Londres Pero la BBC De Londres Todo O sea Todo el que sea Objetivo En este caso Sabe de por sí Que la BBC De Londres Solamente le sirve A alguien En este caso Viene siendo Al imperio británico Porque Aunque ustedes No lo crean Gran Bretaña Sigue siendo Un imperio ¿Por qué? Para los que no lo saben Incluso Los que puedan Que lo adversen Hay todavía Partes Del mundo Que forman parte Y valga la redundancia Del imperio británico Claro La mayoría De las islas del caribe La mayoría De las islas del caribe Las malvinas Es más Tienen que pagarle Le pagan Si no lo sabían Queridos amigos Muchas de las islas Del caribe Tienen dentro De su presupuesto El que La recolección De los impuestos Ordinarios Que se producen allí Tienen que pasarle Al reino británico Una parte Que corresponde A su cuota Ok Claro Claro Bueno El caso de Guyana Guyana también Guyana Prácticamente Un protectorado británico Y también podemos decir Lo mismo de Canadá Canadá Vamos Óiganlo bien El que no lo sepa Pues Conozca De buena fuente Que Canadá Es un protectorado británico Ok Hay un primer ministro Que igualmente Depende De las decisiones Que tome La reina Isabel II Vamos a estar claros Y su cónclave De sinvergüenzas Allá Porque es la verdad Vamos a estar claros Este Y por supuesto Tú eres de la escuela De niños Vale No 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 chico Hildre Soplale la nariz A este Porque la verdad Que está No 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 Niño es una cosa Niño es una cosa Y yo soy un poquito Más adulto Mira 447 Vámonos a un corte musical Amigos Y venimos Con su programa Directo a la Brasa Los muchachos No llegaron Definitivamente Pero no les dio chance Sí señor Pero venimos Con este Su programa Directo a la Brasa Yo bailo Mi bachanta Con mi muchachita buena Sí Pues ella es vida Para mí No sé La flor que sueño En mi jardín ¿Por qué? Y bailo Mi bachanta Con mi muchachita Vita linda Tu risa Me corona La ilusión Y dicta El pulso De mi corazón Y bailo Me siento Dichoso Contigo De tanto Ser yo El elegido Para recibir La promesa De tu amor Y tu nombre Lo repito Una y otra vez La más fiel respuesta De mi fe Yo bailo Mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arroba En la piel De una nube Con un manto De estrellas Y bailo Mi bachata Con mi muchachita linda Bachata Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda De arena Yo bailo Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Si tus ojos Si tus ojos son la fuente De mi luz Que dan al cielo Su vestido azul Mi bailo Mi bachata Muchachita linda Muchachita linda La tierra gira Cuando me hablas Y alegre el eje De mi norte y sur Y bailo Me siento Dichoso contigo De tanto ser yo El elegido Para recibir La promesa De tu amor Y tu nombre Lo repito Una y otra vez La más fiel respuesta De mi fe Yo bailo Mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arroba En la piel De una nube Con un manto De estrellas Y bailo Mi bachata Con mi muchachita linda Bachata De horizonte Bachata De espuma Con falda De arena Yo bailo Mi bachata Yo bailo Mi bachata Y bailo Mi bachata Y bailo Mi bachata Yo bailo Mi bachata Yo bailo Mi bachata Bueno 4.50 Ya tenemos que empezar A despedir 4.51 Ah Te pillamos Nos estás robando Un minuto Fíjate El reloj nuestro Tiene 4.50 Y es 4.51 Ahora sí Es 4.51 Que conste Que estás Haciendo trampa Yildred Carrillo Bueno sí Vamos a despedir Hoy Dedicamos la tarde A los muchachos De Unimar No llegaron Y bueno Empezamos a desarrollar Estos temas Referente a lo que Está aconteciendo A nivel mundial Que es bueno También que lo conozcan La situación en Siria Donde Rusia Después de tantos años Manteniendo una postura Absolutamente antibélica Se ha visto en la necesidad De salir en defensa Del pueblo sirio Porque Definitivamente Cuando los Estados Unidos Deben intervenir Para bien de la humanidad A veces no Intervienen O intervienen Trastelones En contra De algunos Del pueblo De algunos países Y bueno Salió el presidente Putin adelante Intervino Rusia Hoy está haciendo Algunas intervenciones Aéreas En algunos sectores Del territorio sirio Específicamente Tratando de poner En su sitio A los rebeldes Que están Tratando Y han logrado Poner al Pueblo sirio Definitivamente En desventaja Y dándose Situaciones Situaciones De masacres De masacres Absolutamente Bestiales Y alguien Tenía que intervenir Bueno Gracias a Dios Intervino Rusia El pueblo Venezolano Desde el presidente Chávez Ha salido en defensa Del pueblo sirio Todavía hoy Nuestro presidente Maduro Antes de ir A La OEA Hablaba Perdón A la ONU Hablaba Sobre La situación La situación En Siria Alguien Tenía que intervenir Bueno Ya Intervino Rusia Vamos a ver Ahora la reacción Norteamericana Que va a pasar Aquí al respecto El caso Es que Rusia No ha echado Un pie Atrás Todo lo contrario Tuvo acciones Hoy de bombardeo Bombardeo temprano Algunos sectores En defensa Del pueblo sirio Repito En defensa Del pueblo sirio Las otras notas Se develó Por Wikileaks La intervención Norteamericana Para eliminar Presidentes De manera física Y para Tumbar gobiernos En Latinoamérica Es la verdad Verdadera Bueno No hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Tenemos la frase Del día Dicha por El No, no, no El espía Harry Por Xioma 9 No, no El espía Harry Pero Xioma 9 Fue la que le pasó el dato El hombre estaba parado En el no alto De una montaña Con el dedo levantado Iba a soltar Una imprecación maternal Pero en ese momento Este Cuando vio La enorme altura A la que se encontraban Pues empezó a temblequear Y el hombre se cayó Y se Casi se Se vuelve cachapa ¿No? Entonces La frase Que le estaba diciendo Xioma 9 Era El miedo solo sirve Para perderlo todo Así es Ok Así que Si usted tiene objetivos claros En la vida Entérese de que Si usted tiene miedo Inclusive miedo A salir De la zona de confort Donde se encuentra Sencillamente Usted no va a poder A cambiar A cambiar Su estilo de vida Su forma de vida Porque si sabe Que las cosas Están saliendo mal Uno tiene que ponerse a pensar Hermano Si algo me sigue saliendo mal Entonces mucha Mucha gente Prefiere quedarse No, no, no Hay que salir hermano Hay que salir De la zona de confort De los parámetros Habituales de pensamiento Cambiar la forma de pensar Y enfrentarse A lo nuevo que viene Porque todo el mundo Le tiene miedo Siempre A lo que no A lo que no conoce Así es Así es Por eso tú ves Que todavía Hay abasticos Que la persona Carga su lápiz Bajo la oreja Y su papelito En la mano Y lleva sus cuenticas A mano Porque no Como no conoce La computadora No quiere inventar Ah bueno Pero en el deporte nacional Como son los Tú sabes La forma esta De los equinos Ahí sí hay computadoras Bastantes Ah eso sí Ah bueno Eso sí Bueno amigos 4.55 Hoy tuvimos la presencia De los muchachos De Unimar Que era la intención Dedicarles este programa A ellos El niño se perdió El niño está Las tenemos anotaditas Cuando venga Manuel Niño Y como él siempre viene Llegó la otra vez Con la primera dama Un gran saludo A la licenciada Dinora Vino con ella Así como que Para que no se metan con él Igualizo Lo chalequé Y si viene con el gobernador Ojalá Porque lo voy a chalequear Pero con el gobernador al lado Sí señor Porque de verdad Este Con sus actividades No ha podido asistir Bueno Me da pie Pero chale broma Hijo Porque estamos Ya nos vamos a despedir Ya Mira la voz Despídete ahí Es la hora Señores Hasta el lunes Bueno Será hasta el día Lunes Feliz fin de semana Así es Bueno amigo Como siempre les digo El que tiene la información Tiene el poder Es el objetivo De este programa Que la pasen muy bien Muy buenas tardes Feliz fin de semana Chao chao Este espacio Llegó a ustedes A nombre de Evo Infrane Empresa Bolivariana De Infraestructura Del Estado Nueva Esparta Alcaldía de García Cruz Lairet Encestándola En el municipio Fundación Bili Bernal Una fundación dedicada A los más necesitados Y también A los deportistas Venetur Bargarita Su hotel de siempre El mejor hotel Cinco estrellas Del Caribe Gobernación del Estado Nueva Esparta Carlos Mata Figueroa Triunfando por Nueva Esparta Ahora Aquí Nicolás Mano De hierro Esta mano zurda De hierro Hay que determinar Responsabilidades Que forma parte De este De esta operación Esta es una operación No es una misión Operación Eficiencia o nada Eficiencia Político Administrativa Económica Productiva Y calidad revolucionaria Neo Espartana 105.5 FM Presentó Directo a la brasa Con Manuel Niño Y Carlos Mier Hoffman 24 horas Con la mejor Programación musical Para ti Neo Espartana 105.5 FM Tu mejor compañía Publicidad Materiales Tosa Donde Comprándose Cosa Disfrute Nuestros descuentos En material para la construcción Plomería Electricidad Productos de alta calidad Al alcance De su bolsillo Materiales